Job 100, el cibernético Ella es una chica que se pasa caminando sola Pero si de momento tu te fijas, su mirada te lleva en una nota Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Yo iba de camino pa' una fiesta, cuando de momento yo veo a esta nena Sola caminando por la acera, yo me digo que clase de rareza Al frente de ella se estaciona un carro, la curiosidad mata pero me quedo mirando De momento pasa una cosa loca, ella lo mira y él salió chillando gomas Pues ya me cansé, dale dímelo mujer, porque siempre esta sola y necesito saber No me digas nada fey, háblame de una vez If you are feeling alone, then let's go to my place Sin perder el tiempo la lleve para mi casa, no quería una tragedia, ni tampoco una desgracia Ella no parece una malcriada, es una buena muchacha, no sé por qué la gente dice que Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Al verte por la calle, me dejaste pensando en una cosa Pensando Mami, tú eres una hermosura, pero yo sé que tú vas a ser mía Tienes algo en la mirada, algo que me mata como si me relajara Es algo extraño Tus ojos brillaban, tan inesperado que un ataque a mi me daba No era nada grave, solo era el corazón Pero de un solo golpe ella misma hipnotizó Uh, no sé cómo lo logró En verdad no estoy seguro que pasó Vente nena, quédate conmigo Que yo tengo lo mío, por si acaso hay un lío Es algo interesante estar contigo No te preocupes mami, que yo a ti te cuido Ella es una chica que se pasea caminando sola Pero si de momento tú te fijas Su mirada te lleva en una nota Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Ella es una chica rara, que te turba con su mirada Tal vez es un poco guiada, o te dice que es mala Yo soy el, Double J Music Double J Music El cibernético Ok Fotorístico Money Ustedes saben Que nosotros podemos ya muy por encima Porque aquí Yo hay liga Enfra Cyber Future Riu Muy por encima Fuerza 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 Fuerza